hola a todos estamos en un vídeo 2018 la carrera de sander vinocuro estamos en esta preparación de la vuelta ciclista españa que bueno que no es preparación porque al finales son dos carreras que son una semana justo después del del turbo les está el clásico de san sebastián y luego corremos la clásica normandía de 50 kilómetros este año que ha ido cambiar un poquito lo de esto la temporada pasada estamos vamos a llegar a la vuelta pensaba y vamos a llegar mal no no vamos a llegar muy bien a la vuelta o sea físicamente porque la fatiga casi no tenemos fatiga vale lo que se nos ha generado que es un nada casi nada porque gracias a que no como no pusimos él no hicimos no corremos por ejemplo el turno citani vale eso no nos ha generado fatiga y con lo de poder empezar el giro y la vuelta cuando empezamos la carrera esa con él como se dice esto que lo aprendí en el modo carrera por la semana esta que se empieza en vez de entrenar descansar que haces que sólo corres 2 1 2 días y la fatiga te baja y la forma casi no te baja o sea es un chollo o sea eso es un chollo monumental o sea y nada pues estamos aquí pues pues vamos a ver cómo vamos a ver esta yani moscon esta yulena la felipe es una carrera que no es muy difícil que la ganemos como esta viene moscon a la filip wonder el austriaco beno dan martin gis bastola talente uns me amó dulce de wales krajández en el este es alemán headman si el mes que olvera del orbea pero bueno bueno aquí no sé si van a tirar algo más pero bueno quedan 45 kilómetros a línea en meta 37 ciclistas en el pelotón esta lo veo prácticamente imposible de poder ganar la etapa la siguiente seguramente la ganemos aunque bueno si salemos con un menos 3 no sé si la vamos a ganar esto de por qué madre mía vino curozo se ha salido con un menos 3 tú increíble o sea es que es increíble bueno pues después de la exhibición del giro vino la selección del tour y a ver la vuelta porque en la vuelta tengo entendido vale esto lo digo por la planificación de los corredores un poco de los míos que chaves va a ir a la vuelta verona va a ir a la vuelta bueno verona no sé si va a ir a la vuelta eso sí que no lo sé pero chaves seguro que voy a la vuelta y creo que voy a un pico de forma o sea o sea lo que faltaba ya otro otro gregario más encima pues nada que no son cojos estos chavales bueno pues vamos a ver porque está la siguiente subida pues queda un rato creo que se corren a 25 de meta o sea es que esto es una de las clásicas que más fácil como siempre he dicho para ganar para un sprinter estilo sagan crack anderson matthews que por cierto matthews no viene no es que no sé así está bueno viene wellness lo digo porque si no matthews era el gran favorito para esto porque aquí el gran favorito es juliana la felipe con zinc que como dije en su momento era el a la felipe del momento porque es que fijaros estás o sea tiene los menos estás salvo un pelín algo peores físicos un poco de peor en pavé un poco de peor en descenso en la crono porque y ya está luego viene venot hits ya ni mosco en austriaco luchenco y gastola o sea así que bueno vamos a ver porque están tirando con mucha fuerza yo como no puedo esperar al último momento no puedo esperar a que tiremos nos tiren en el último momento un ataque así voy a intentar tirar en esta subida que viene ahora un poco no quiero atacar ni nada vale quiero sólo tirar para intentar dejar gente que desaparezca gente de la de los de los gregarios de los rivales estilo van hood que está reventado también está del mon que también está un poquito cascado está aquí juliana la felipe que por por si acaso que no me fui un pelo de mirada ante unos y quién iba a atacar ahí está al juliana la felipe por detrás es el austriaco que está atacando ah no yo pensaba que estaba tirando mi ángel lópez pues nada quedamos 27 en el pelotón hemos hemos nos ha servido esto para partir un poco el grupo un poquito nada más o sea nada más bueno pues nada aquí vamos a empezar a recuperar fuerzas si te puedes atacar con alguno de mi equipo pues pegamos un zambombazo ahora mismo con alguno para que tirasen pero claro aquí es imposible aquí la cuestión son los ataques en seco de la máquina estilo de alanteons por cierto porque va a ir a la felipe o sea ya le he visto a la felipe con unas ganas de salir al ataque de alanteons increíbles pues nada nos hemos ido 14 yo ya he cogido la rueda de la felipe yo es que ya me da igual yo voy a coger la rueda de la felipe o sea se ha ido wellens yo creo que por delante ahí está team wellens pero a la felipe está vaco y animos con miguel ángel lópez yo ya voy a ser la sombra de la felipe así de claro lo digo eh vinocuro me puedes explicar porque va a atacar va a atacar a la felipe va a atacar a la felipe ahí está pero porque o sea porque siempre me hacéis lo mismo macho que puta manía con hacerme la misma mierda siempre o sea que manía con que se me queden parados tú atacas y es que ellos se quedan automáticamente parados o sea no lo entiendo bueno 13 segundos a la felipe yo creo que le vamos a dar caza a la felipe yo creo que le vamos a dar caza wellens está cascado pero está daleanteons aquí también o sea ahí no le cacéis aún a ver si puedo recuperar un poco de barra ahí cazamos a la felipe yo estoy aquí a la chita cayendo eh ellos son todos mejores que yo al sprint o sea tendré que sorprender si no sorprendo aquí por cierto viene el grupo eh viene el grupo viene el grupo aquí a tonto tontamente eh no, aquí no puedo aquí no, para 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 que a la felipe coge la rueda el mamonazo o sea si me interesa que venga el grupo detrás aquí, esto es lo que me interesa, esto es lo que me interesa es printa, es printa, es printa ahora, 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 que no me paran ahora si no me pillan ahora no me pillan, ahora no me pilláis ya no me pilláis, ya no me pilláis victoria vinocuro ostia como vienen por la derecha tú no mueras vinocuro Victoria Vinokurov, increíble Como yo sabía, lo sabía, como me conozco el juego Que sabía que si los paraba O sea, si los paraba Y le hacían que llegase el pelotón, ellos se paraban Y Victoria Vinokurov Sorprendiendo como nos gusta a nosotros Pues una más, otra clásica San Sebastián Pues nada Pues nada, otra más, vamos al podio Vamos a ver la victoria de la Sander Vinokurov Que es increíble de este chaval O sea, lo que está haciendo este chaval en esta temporada Mira que me parece Parece fácil hacer esto, pero no es nada fácil O sea, hay que tentar mucho a la suerte Y fijaos como a la feliz me había cogido la rueda perfectamente Pero les he hecho parar a posta Y ha venido genial, nos vemos en el podio Bueno, pues vemos una nueva historia de la Vinokurov Por Dante Zinn, a la feliz Vuelves Bastola, Venot, Teun, Hirsch, Shimuzu Y Luchenko Yo sigo flipando, o sea, flipando en colores Lo de... Lo que ha hecho este chaval, o sea, es increíble O sea, increíble Y por equipo se ha ganado BMC Por Dante Zinn, Wesson, Wesson, Wesson O sea, es increíble Así que bueno Nos vemos en la siguiente clásica Que ya digo que es una Krono Creo que es una Krono individual Así que bueno, nos vemos en un momentito Hasta ahora Bueno, pues ya estamos en esta Segunda clásica del vídeo de hoy, ¿vale? Yo pensaba que era una Krono O sea, una Krono individual No, es una Krono por equipos El gran primer de Normandía Es un 54 kilómetros Pero una Krono por equipo Pues nada Pues hemos traído a Scott Valverde Buihaus Boli Robert Power Y que no vamos a hacer una basura Porque son seis tíos Y tenemos que ver tres o siete Así que bueno Al menos es para preparar el... La carrera Así que bueno Que haga lo que quiera Bueno Bueno, pues que... Bueno Bueno Como ya veis O sea, yo es que... Yo pensaba que era una Krono normal No pensaba que era una Krono por equipos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? O sea... Es lo que hay O sea, yo dejaré que vaya A hacer que hagan lo que quieran No voy a forzar la máquina Si perdemos 15 minutos Perdemos 15 minutos Me da igual La verdad que no me importaría Así que bueno Pues vamos a... Comentando un poquito Así que alguna cosilla así De esto La verdad que la temporada Vino con la temporada Creo que llevamos 50 victorias O 50 y una victoria Hace una temporada O sea Estamos a 4 o 5 De igualar el récord que hice Que nosotros Que batimos al propio Dimers O sea La temporada pasada O sea O sea Que es que estamos increíbles O sea Pero increíbles, increíbles Y ahora encima viene la vuelta Que es un terreno Que a Binocurú le va a venir bien Porque es un terreno Que Si no va la Feliz Ni ninguno de estos Pues bueno Anda Que a Binocurú le viene bien El terreno de la vuelta Con las piquitas Las picos de 3 kilómetros Y todo eso No iremos en pico de forma Lo que sigue Vamos a... Este año ya digo Que vamos No sé Bajaremos un poco No sé si bajaremos algo de forma Antes de la vuelta Pero la forma la vamos a mantener Porque ahora lo enseñaré ¿Vale? Porque veis la fatiga Y eso que la fatiga Ya la he bajado ¿Eh? La he vuelto a bajar la fatiga ¿Por qué? O sea He conseguido volver a bajar la fatiga Porque después del tour Le puse a descansar Y ya casi No sé si tiene 4 de fatiga O 5 de fatiga O algo así O sea Una auténtica locura O sea Una auténtica locura Que la planificación Que he hecho esta temporada Es que no me sale mejor Una aplicación en mi vida Pero en mi vida Me sale una planificación tan buena Pero bueno Vamos a ver Aquí Y... Comentar un poquito más así O sea Para los que os queréis saber Esta parte Eh... Va a haber una temporada ¿Vale? Va a quedar una temporada Veré cómo puedo hacerlo De la nueva temporada Volveremos a correr Las tres grandes Intentaré lo mismo Que hice la temporada Esta última temporada Que no corre Santos de la Nande Intentar correr Por ejemplo Si puede ser Vuelta a Mallorca Andalucía O la Vuelta al Carve Cosas así ¿Vale? Para que se vayan cambiando Para que no se haga siempre Santos Tour de Nande Luego el Tour de Man Luego ya veremos Si corro Depende La que sea Me guste Vea que Se adapta mejor A la Vino Curoff Tirreno O París Niza Aunque París Niza Me mola más Porque siempre tiene más Chicha el asunto Pero bueno Ya se verá Si sale nuestra Crono Vamos ahí a París Niza O sea Está claro Si no ya veremos A qué vamos Luego Correremos seguramente Cataluña Correremos otra vez Seguramente el Tour de Flandes Que quiero correrlo Coño Me interesa O sea Me mola correr esa carrera O sea A ver si podemos hacer algo Luego País Vasco Ardenas Y volvemos a correr el Giro ¿Vale? Y luego A partir de País Vasco Es todo lo mismo La temporada O sea Va a ser todas Las mismas carreras Porque hemos hecho Una planificación Brutal O sea Una increíble Planificación Que hemos hecho Pues no voy a cambiar La planificación Porque si ya hemos hecho Una planificación bestial Por cierto ¿Quién es el equipo Que va por detrás? ¿Quién sale por detrás nuestra? A ver si puedo dar la vuelta Ahí va Ahí va A ver Blanche Blanche Madre mía El quick Qué buena esa ¿No? Son franceses Eso está claro Pero lo que no me sé Es el equipo ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está Blanche? A ver Ah Aquí El Blanche El San Michel O el Over 93 Bueno Pues pasamos En el tercer punto Intermedios Quintos A 1'44 Mejor tiempo Para el que justo Va detrás nuestra El equipo Que justo va detrás nuestra Pero bueno Ahora vino Que se está poniendo A tirar ya a muerte ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a reventar al equipo Pero bueno Ya digo que esto es una carrera Que a mí sinceramente Me da igual O sea Aporta que yo de aquí Pues malísimo Pero malísimo Malísimo Lo que han traído O sea Tampoco me importa O sea Como si me Me vengo Yo solo Y no tengo que hacer Yo la cronosora O sea No tengo Ningún Absoluto Problema Seguro que me la hago Yo solo Y quedo mejor Que algún equipo Eso está clarísimo Pero bueno Pues vamos a ver Porque Encima No sé por qué Me van a dejar Tirar En la subida Ahí está Adiós Boli Adiós Withhouse Si es que me da igual Voy a reventar El equipo yo solo Mira Skull se queda Valverde aguanta Pero también se queda Pues mira Si es que me voy yo solo Y es que voy a hacer yo más Solo que ellos Con ellos ¿Sabéis? O sea Ahí está Llegando a línea de meta Vinocuro Reventando a todo el equipo El solo Con Boli Valverde Llegamos Coño Segundos a 29 segundos Señores Y por tirar a muerte Me va a llegar el Lauber Mejor tiempo 51 segundos Bueno Vamos a poner un 1x8 A ver si quedamos A vernos En un top ¿Cuántos equipos son? 15 equipos Venga un top 10 Yo creo que es fácil quedar ¿No? Hemos superado el Movistar O sea Con la mierda de equipo Que llevamos Hemos superado el Movistar O sea Una pregunta Los que faltan Serán el Quick Justo Los que faltan Serán el Quick Pues mira Hemos quedado cuartos De la carrera Pues increíble Hemos quedado cuartos Ha ganado el Leopard Pro Cycling Pues mira Pues me alegro Por los chavales Así de claro Pues nada Victoria para el Leopard Pero antes De San Michel Y Pesci Michel y Toni Grupama Hemos quedado Cuartos a 3,18 Pues muy bien Me parece Totalmente lógico Mira el Quick Que ha perdido Media hora O sea Muy bien Así bueno Lo he dicho Lo que voy a enseñar Para que veáis La fatiga está Al 0 Forma el 98 Y o sea Como le bajé Le bajó tanto La fatiga Pues ya no tiene fatiga Pues ya aprovecharemos Eso Y luego ya al mundial Vale Llegaremos al mundial Y luego lo otro Que queremos enseñar Ah Dos cosas Dos cositas Lo primero Ahí está El 1.100 Vale Estamos décimos Y yo Que no ha renovado Aún Ahora empezarán Las renovaciones gordas O sea De la gente De que va a renovar Y todo eso En las friaciones Pues vamos Primero en el World Tour Primero en el Super Pestis Y 52 victorias Llegamos Vale 52 victorias Y antes de nada Antes de nada Vamos a ver No Negociaciones 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 Aquí Este es el equipo De momento Para que se queda Para que viene Vale Tienen que arreglar A todos los escaladores Está Valgren With House Calmeyan Comisarov Teuns Con Sony Valno Hola Steven Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego